La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía del domingo 2 de septiembre. Vamos a orar por los enfermos, por la paz en la familia, por los desempleados, por las embarazadas y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos difuntos. Esteban de la Cruz, María Mariano, Ricardo Manzueta, Santo Luto de la Cruz, Ramón Suriel, Juan Moreta, María Isidra Martínez, Rosa Moreta, Bernardo Almonte y Paulina Severino. Ofrecemos también nuestra celebración por los 40 años de ordenación presbiteral de nuestro subispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria Acosta. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Ramón Alirio Santana, párroco de las parroquias Nuestra Señora de Lourdes y Sagrada Familia de Barcelona, Venezuela, y concelebrada por el Padre Freddy Marcano. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Oraremos también por sus intenciones. Puestos de pie y con el canto de entrada, iniciamos nuestra celebración. Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en su nombre Y es Cristo es quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en su nombre Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en su nombre Y es Cristo es quien va a servir En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Humildes y penitentes como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Y pidámosle que tenga piedad de nosotros Que también nos reconocemos pecadores Y arrepentidos decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Gloria in excelsis Deo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A Él le sea la gloria A Él le sea Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria al Hijo A Él le sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, Espíritu Santo A Él le sea la gloria A Él le sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre para que haciendo más religiosa nuestra vida acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir Así, viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada Así, cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios que yo os mando hoy Ponedlos por obra Que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que cuando tengan noticia de todos ellos dirán Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor, Dios de nosotros siempre que lo invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol Santiago Mis queridos hermanos Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba del Padre de los astros en el cual no hay fases ni periodos de sombra Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla engañados a vosotros mismos La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo Palabra de Dios Y alabamos Señor Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Vivir tu amor a plenitud Y cambiar Nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén Y vieron que algunos discípulos Comían con manos impuras Es decir, sin lavarse las manos Los fariseos como los demás judíos No comen sin lavarse antes de la manos Retregando bien Aferrándose a la tradición de los mayores Y al volver de la plaza No comen sin lavarse antes Y se ferraban a otras tradiciones De lavar Vasos, jarras y ollas Según eso, los fariseos y los escribas Preguntaron a Jesús ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras Y no siguen la tradición de los mayores? Él le contestó Bien profetizó Isaías de vosotros Hipócrita Como está escrito Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío Porque la doctrina que enseñan Son preceptos humanos Dejáis a un lado el mandamiento de Dios Para aferrarse en tradiciones de los hombres Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo Escuchad y entended Todos, nada que entre de fuera Puede hacer al hombre impuro Lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre Porque dentro del hombre Salen los malos profócitos Las porfiniscaciones Robos, homicidios, adulterios Codicias, injusticias Fraudes, desenfreno, envidia Difamación, orgullo, frivalidad Todas esas maldades salen de dentro Y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Saludos afectísimos en Cristo Jesús Para todos ustedes los que participan conmigo En la celebración de esta Eucaristía En este vigésimo segundo domingo Del tiempo ordinario Saludos especiales para nuestro padre y pastor El excelentísimo señor arzobispo Francisco Soria En sus 40 años Que Dios le siga conservando En su santo servicio La invitación del salmista Quien puede hospedarse en su tienda Expresa muy bien el contenido De esta celebración eucarística Hoy el Señor nos sigue invitando A todos nosotros A que sigamos construyendo en nosotros Esa salvación Que nos despojemos De aquellos elementos contrarios Que nos impiden El acercarnos al Señor Por eso el salmo Introducía esta acción Quien puede hospedarse en tu tienda Y el nos proponía El que practica la justicia El que tiene intenciones leales El que no calumnia No hace mal a su prójimo No difama El que honra al que teme al Señor En el contexto mismo De la primera lectura Que ha sido proclamada Del libro del Deuteronomio Allí también nos recalca Esta acción De escuchar los mandamientos Preceptos y normas del Señor Era interesante Recalcarle a la nueva generación Que iba a entrar a la tierra prometida Las maravillas Las hazañas Que el Señor había orado En medio de su pueblo Esto es un elemento Que la palabra apunta siempre A escuchar La palabra de Dios Al escucharlos Y hacer la norma En nuestras vidas Obtendremos esa sabiduría En ese quehacer De todos nosotros Y de eso se trata Un cristiano Debe de vivir a profundidad Todas estas acciones propias Del quehacer con Dios La segunda lectura Que es tomada Del contexto mismo De la carta Del apóstol Santiago Allí también Nos invita A todos nosotros A coger con docilidad Esa palabra Que es capaz De transformar Nuestras vidas Pero el apóstol Recarga que esa palabra Hay que ponerla En práctica Y no solamente Limitarnos A escucharla Allí el apóstol Como hemos leído Terminará diciendo La verdadera religiosidad Consiste en atender A los huérfanos Y a las viudas Es decir Lo que luego El apóstol Santiago Dirá La fe Con obras La fe Sin obras Es fe muerta La fe Que tiene obras Es una fe viva Un ejemplo Para entender Este contexto mismo Vamos a visitar Los enfermos A nuestro hospital En el caso Nuestro en Venezuela Que es muy Lamentable y triste La situación Que vivimos Y vamos Todos los grupos Apostólicos De repente Algún hermano Le dice a un enfermo Moribundo Le dice Reza el rosario Eso está bien Pídale a Dios Que lo sane Eso está maravillosamente bien Pero simplemente Se conforma Con esta acción Algunos le dan Una estampita De la virgen Y el enfermo La recibe Allí con gusto Pero haría Falta hacer Otra obra de caridad Y esa obra de caridad Es decirle al enfermo Que necesitas Tienes para la medicina Tienes para los exámenes Has comido Han comido Tus familiares Y en esto Siempre consiste Hoy en día Tenemos nosotros Siempre que salir A ver esas necesidades No nos podemos Nosotros conformar Simplemente con La fe Porque entonces Nuestra fe Estaría totalmente Muerta En el contexto Mismo del sagrado evangelio Que está muy lindo Y muy hermoso Y nos ayuda siempre A tener esas entrañas De misericordia De caridad Para con nuestros Semejantes Allí El evangelista Nos pone En la tertulia De los fariseos Censurando A los discípulos De Jesús Porque comían Sin lavarse las manos Los fariseos Tenían 613 Costumbres Y leyes Y esto En cierto modo Eran buenas Porque lavarse las manos Y otras cosas De higiene Era excelentemente Hermoso Pero ellos Le daban más importancia A la costumbre Que a la persona Vemos aquí Como el Señor Pone de manifiesto Que lo más elemental Es la persona Es su dignidad ¿Y por qué la persona? Porque ella está creada Imagen y semejanza De Dios Y esto es el factor Más importante Citemos aquí un ejemplo Si a una asamblea De nuestras comunidades De repente A una hermana Le da el momento De dar a luz Y nace allí el niño En medio de la asamblea Y me dicen Padre Présteme la casulla Para envolver el niño ¿Se cometerá pecado? ¿Se profanará algo sagrado? De repente Algunos Pueden decir que sí Algunos Pueden decir que no Pero siempre Tenemos nosotros Que recalcar La dignidad De la persona Todo el Evangelio Está impregnado De esta acción Propiamente Del que hacer De que Jesús Rompe la costumbre Rompe la tradición Para recalcarse En la persona Señor dice Quiero misericordia Y no sacrificios Quiero misericordia Y no sacrificios Pongamos nosotros pues Esta acción propia Y hagamos caso A lo que el Señor Nos ha dicho Hay elementos Que debemos De quitar De nosotros Pero es necesario Abrir la mente Y el corazón Para que el Señor Haga su acción En nosotros Allí Nos decía Al final Del texto Del sagrado Evangelio Que quitemos De nosotros Todo aquello Que es impuro Y eso Recalcaba El Evangelio Los pensamientos Perversos Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones El orgullo El fraude El desenfreno Las envidias La difamación La frivolidad Todos estos elementos Son contrarios A la acción propia Del quehacer Del Evangelio Por eso En la celebración De este domingo Pongamos de parte De nosotros Para que el Señor Haga la acción Maravillosa De convertirnos Y este debe de ser Nuestro ideal Tomémonos en serio Nuestra conversión Escuchando La palabra Del Señor Poniéndola En práctica Para que nuestra fe Sea una fe viva Y no endurezcamos Nuestro corazón Como nos señala El Salmo El día de la rebelión Allá en Meribah Que nuestro Señor Jesucristo Sea alabado Y bendecido Por los siglos De los siglos Amén Hagamos profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nació De Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está Asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Imploremos Amados hermanos Al Dios De misericordia Para que nos enseñe A invocar su nombre Con palabras dignas De él Por nuestro Padre El Papa Francisco Por nuestro Obispo Francisco Y todos los Obispos Del mundo Por los sacerdotes Y diáconos De Jesucristo Y por todo el pueblo De Dios Roguemos al Señor Te rogamos Por los gobernantes De nuestro país Y de todos los pueblos Para que bajo su gobierno Tengamos una vida feliz Y pacífica En justicia y caridad Roguemos al Señor Te rogamos Por los navegantes Por los emigrantes Por los enfermos Y los encarcelados Y por todos los que sufren Roguemos al Señor Te rogamos Por esta santa asamblea Reunida en la fe La piedad Y en el temor de Dios Por los que hacen el bien En nuestras comunidades Y por los que ayudan A los pobres Roguemos al Señor Te rogamos Por nuestros padres Hermanos Amigos y conocidos Que han muerto Esperando la resurrección Para que el Señor Les dé el descanso eterno Y contemple la luz De su rostro Roguemos al Señor Te rogamos Muestra Padre tu bondad Al pueblo que te suplica Para que reciba Sin tardanza Lo que te pide Con humildad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén La promesa del perdón Y en el vino y en el vino y pan Dios me hablan de ti Se que a mi lado estás Te sientas junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Nuestro espíritu humilde Que este sea Nuestro sacrificio Y que sea agradable Ante tu presencia Señor Dios Señor Dios Nuestro Cuando el Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino y pan Su corazón Prismesa y amor La promesa Del perdón Y en el vino y pan Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones. Y al hombre formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo. Para que en su nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas y en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote lleno de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Santo es el Señor, en el cielo a él la gloria. Ay, oh sanat, oh sanat, oh sanat, oh sanat al Señor, oh sanat al Señor. Santo es el Señor, oh sanat al Señor, oh sanat al Señor, oh sanat al Señor. Oh sanat, oh sanat al Señor, oh sanat al Señor, oh sanat al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mi Dios, Señor nuestro días abogados, bendito y da dado se andas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cuando nos llenamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Pérez, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de su Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredado junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, a sus Obispos Auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Desen el abrazo de la paz como hermanos en Cristo. La paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Santísimo Cuerpo inmolado de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Sacratísimo que quita el pecado del mundo. Expresémosle nuestra sumisión al Señor con aquellas palabras como el centurión le pidió la curación de un criado suyo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Encuentra la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Yo no te pido, mi Jesús, ni riquezas, ni la fama. Solo te pido un corazón, que se parezca al tuyo, que no se quiebre ante el dolor. Que sea manso, que sea humilde, que sea capaz de dar amor y de morir por sus amigos. Dame, Señor, un corazón de sierva, un corazón de niño, de pobre y de mendigo. Un corazón, un corazón atento, un corazón que escuches tu voz en el silencio. En el silencio. Silencio. Yo no te pido, mi Jesús, sacrificio. Ni oblaciones, solo te pido un corazón para que lo transformes. Como vacía, rompelo, toma el ramo y hazlo de nuevo. Y con tu sangre, limpialo de todo el odio y el pecado. Dame, Señor, un corazón de sierva, un corazón de niño, de pobre y de mendigo. Un corazón, un corazón atento, un corazón que escuche tu voz en el silencio. En el silencio. Dame, Señor, dame un corazón. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Dios de todo consuelo disponga vuestros días en su paz y os otorgue el don de su bendición. Amén. Que los libre de toda perturbación y afiance vuestros corazones en su amor. Amén. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundéis en esta vida en buenas obras y alcancéis sus frutos en la eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 La Santa Misa